Buenos días. Muy buenos días. Good morning and thank you for joining us for our webinar. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, este conversatorio sobre el impacto en el sector público y privado causado por el COVID-19 y el cambio en Colombia post pandemia. Mi nombre es Michael Phillips y soy el director ejecutivo de Bridgeham, Colombia, la Cámara de Comercio Británica aquí en Bogotá. Nuestra misión es promover prosperidad e impulsar oportunidades comerciales para empresas y empresarios de todo sector y tamaño de ambos países. Nuestra experiencia especializada, el enfoque innovador, el conocimiento detallado del mercado y la extensa red, que incluye un importante apoyo institucional de la Embajada Británica de Colombia, permite el empadrejamiento y la orientación de negocios estratégicos en todo el Reino Unido y Colombia, permitiendo a las empresas buscar un mayor éxito comercial y expandir sus operaciones. Los miembros de Bridgeham tienen acceso privilegiado al equipo experimentado y la cartera de servicios personalizados que incluyen estudios de mercado, presentaciones de alto nivel y un marketing más amplio para fortalecer marcas británicas dentro de la región y también apoyar a empresas colombianas. Exportar o establecerse en el Reino Unido. Los miembros también están invitados a asistir a eventos de networking exclusivos, seminarios informativos y otros foros de discusión como el de hoy. Tanto Colombia como el Reino Unido están muy abiertos a los negocios y los dos países gozan de una cercanía comercial y diplomática histórica. Bridgeham está en una posición ideal para servir como una puerta de acceso confiable para las compañías que buscan oportunidades de negocios viables en ambos mercados, complementadas con orientación y acompañamiento para habilitar y optimizar su presencia. Ahora me gustaría presentar a nuestros panelistas que nos acompañan hoy. Primero el señor Luis Guillermo Plata. Luis Plata es ex ministro de Comercio, Industria y Turismo, líder de negocios y empresarios. En marzo pasado, Luis fue nombrado por el presidente colombiano Iván Duque como el CEO para la respuesta de COVID-19 y él es responsable de coordinar todos los esfuerzos para contener y gestionar la pandemia en el país. El señor Plata ha tenido una larga carrera en los sectores públicos, privados y sin fines de lucro. Como ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, desempeñó un papel importante en la expansión de las relaciones comerciales internacionales de Colombia mediante la negociación de acuerdos de libre comercio en versión con la Unión Europea, Canadá, América Central, Suiza y Chile. Durante su mandato, Colombia experimentó el mayor crecimiento en exportaciones, inversión extranjera directa y turismo en su historia. También el señor Luis es el fundador y ex CEO de ProBogotá, una organización de liderazgo empresarial creada por las empresas privadas más grandes de Colombia para trabajar por el progreso de Bogotá y su área de influencia. Graduado de Harvard Business School en 1998, también tiene una amplia experiencia en el sector privado, primero como consultor con McKinsey y compañía y más tarde como empresario exitoso en Silicon Valley e inversionista de capital privado. Fue seleccionado como joven líder global por el Foro de Económico Mundial en el 2006 y fue reconocido con el premio más alto otorgado por la organización de jóvenes presidentes, el premio legado de YPO. Plata sirvió con honores en el ejército colombiano y recientemente se graduó como capitán en la Policía Nacional de Colombia. Actualmente es miembro de las juntas directivas de ABNBF Colombia, Grupo Bolívar, tercer conglomerado financiero más grande del país, así como en algunas juntas sin fines de lucro. Tiene un gran interés en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y es miembro de la Junta del Consejo de las Américas en Nueva York y el Instituto de las Américas en San Diego, California. Vive en Bogotá con su esposa e hijo. El señor Luis Guillermo está en el Spotlight hoy y el que le va a estar entrevistando o liderando la conversación es el señor Oliver Wack. Oliver es el gerente general para Colombia y la región andina para Control Risk. Oliver se especializa en apoyar a los clientes de Control Risk en el manejo de riesgos estratégicos y operacionales. Oliver trabaja con los gerentes de área y el equipo de liderazgo regional para optimizar el uso de los recursos globales de Control Risk en beneficio de sus clientes y para desarrollar soluciones a la medida para resolver sus problemas más complejos. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ahora le doy la palabra al señor Oliver Wack de Control Risk quien nos va a estar liderando la conversación con el señor Luis Guillermo Plata. Oliver, bienvenido. Muchas gracias Michael por tenerme y muchas gracias a Bridgetham por hallarse con nosotros para este importante conversatorio. Luis Guillermo, gracias también a usted por su valioso tiempo esta mañana. Nos complace mucho poder tenerlo en este conversatorio y explorar de manera conjunta el impacto de la pandemia de COVID sobre el sector público y el sector privado y también las oportunidades que se pueden presentar en el corto, mediano y largo plazo para las empresas que quieren apoyar e invertir en Colombia. Control Risk es una empresa con más de 40 años de presencia en el país asesorando a las empresas y a los inversionistas que quieren sacarle el provecho a las oportunidades interesantes que existen en el país y lo hacemos a través de la gestión de riesgos, riesgos políticos, riesgos de cumplimiento cibernético y de seguridad. A estas alturas, después de 40 años, nos consideramos una empresa local pero nuestro origen y la casa matriz están en el Reino Unido. Entonces traemos a este conversatorio una perspectiva doble. Por un lado como empresa de origen británico que opera en Colombia y por el otro lado como empresa que asesora a los posibles inversionistas que están mirando a Colombia desde afuera. Me parece importante hacer esta aclaración porque explica cómo nosotros nos aproximamos al conversatorio. Y en ese orden de ideas y sin, digamos, mayor introducción, quiero plantear como aproximación a la temática del impacto, digamos, un marco lógico en dos partes. Primero, la parte de la crisis aguda. Cómo responder, cómo ya se ha respondido ante la situación y cómo las empresas pueden operar mientras estamos todavía en plena pandemia, quizá finalizando la primera ola y posiblemente viendo una segunda ola en el horizonte. La meta aquí sería entender mejor cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades para el gobierno colombiano, al igual que para las empresas, y las empresas británicas en particular. Y la segunda parte sería entonces hablar un poco del post-crisis, de la nueva realidad política, económica, social y empresarial que podríamos llegar a enfrentar en Colombia. Cómo piensa el gobierno desde el punto de vista de hoy y cómo deben pensar las empresas sobre el nuevo, llamémoslo el no normal, porque de normal, a mi juicio, tendrá, por lo menos por un buen tiempo, muy poco. Empezando entonces con el primer bloque y a modo de introducción, los analistas de control risks a lo largo del mundo están observando muy de cerca el manejo que los gobiernos le han dado a la crisis de la pandemia. Y nos parece indudable que la rapidez de la respuesta, la capacidad técnica desplegada y el nivel de acierto de las medidas tomadas por el gobierno colombiano le han permitido ganar mucha credibilidad en este punto y posicionarse dentro de los líderes regionales en el tema. No solo se lo digo, yo creo que muchos analistas en otras partes de la región y del mundo estarían de acuerdo. Si usted analiza la respuesta del gobierno hasta el momento y desde un punto de vista de pronto comparativo, ¿por qué en Colombia se pudo lo que en tantas otras partes no se ha podido? Muy bien, muy buenos días. Entonces, ¿comenzamos ya? Asumo que esa ya es una pregunta para mí. Entonces, bueno, ante todo, un saludo. ¿Me escuchan bien? Quisiera saber porque había problemas con el micrófono inicialmente. Muy bien. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a Michael y a Oliver por esta invitación y también muy especialmente a Andrea Silva, quien fue la gestora de esta reunión. Muchas gracias, Andrea, por ser presente y por haberme invitado. Hay muchas preguntas muy interesantes de lo que está pasando, de lo que se ha hecho. Y tal vez yo arrancaría por decir que Colombia, en medio de todo, nos ha ido bastante bien. Hay muchos indicadores para uno analizar el desempeño de un país comparado con otros. Pero yo me voy a referir a dos que tal vez son los más fáciles de entender porque están normalizados. Y es mirar esto también en proporción a la población del país. En Colombia, ocupamos, cuando medimos el número de casos de COVID por un millón de habitantes, ocupamos el puesto número 67 en el mundo. Eso quiere decir que, en realidad, cuando miramos los casos que tenemos, que ya son más de 70 mil, en proporción a nuestra población, pues sigue siendo un número bastante razonable, digamoslo así. Mirando otro indicador similar, que es el indicador de muertes, por cada millón de habitantes, ocupamos el número 50 en el mundo. Un poco menos bien acá, no obstante, sigue siendo un número nuevamente razonable. Es un poco penoso dar cifras tan frías hablando de casos y de muertes. Pero los números nos indican que Colombia, digamos, ha tenido un manejo bueno de la situación y que por el momento el COVID se ha mantenido contenido. Preguntaba Oliver qué hemos hecho, qué fue importante acá. Yo creo que lo más importante que hicimos fue tomar decisiones contundentes, con decisiones muy fuertes, y haberlo hecho muy rápidamente. La cuarentena nuestra ha sido una cuarentena muy larga, fue una cuarentena muy fuerte en su principio, obviamente se ha ido relajando. Pero creo que lo que nos permitió mantener relativamente bajo el número de casos y de muertes ha sido esa acción veloz y contundente. Ahora, lógicamente, esa acción tenía varias razones de ser. No era únicamente hacer la cuarentena porque sí, sino era para ganar tiempo. Era para ganar tiempo para poder lograr ampliar nuestras capacidades de infraestructura médica, por un lado, para poder resistir el embate de la pandemia. Y por otro lado, también, aumentar nuestra capacidad de pruebas. Teníamos una capacidad muy, muy baja de pruebas cuando arrancó la pandemia. Estoy hablando en el mes de marzo. Estábamos haciendo más o menos 600 pruebas al día para detectar COVID. Hoy en día estamos haciendo cerca de 18 mil pruebas diarias. O sea que esa capacidad se ha multiplicado casi que por 30. Y necesitábamos el tiempo para poder crear esas capacidades y para poder crear una oferta de salud que nos permitiera resistir el momento más crítico de crecimiento de la curva. Entonces, ese tiempo se usó, como les decía, muy prudentemente. Primero que todo, para ampliar capacidad de pruebas. Les decía, pasamos de 600 a tener 18 mil pruebas diarias hoy en día. Eso nos permitió empezar a identificar también más rápidamente los casos y poder reaccionar ante ellos. ¿Cómo lo hicimos? Logramos traer desde Asia un número importante de reactivos para pruebas. Logramos traer también unos robots de extracción de los Estados Unidos. Habilitamos más de 60 laboratorios regionales para poder hacer pruebas. Y esto, todo sumado, nos ha permitido aumentar esa capacidad que ha sido fundamental y ya me voy a referir a ella más tarde. El otro tema que enfatizamos en el trabajo y en la capacidad de respuesta fue aumentar el número de unidades de cuidado intensivo en Colombia. Colombia tiene más o menos 5,400 unidades de cuidado intensivo en todo el país. Estas, por supuesto, generalmente están ocupadas en un 80 o un 90% porque la gente se accidenta, la gente tiene enfermedades, la gente tiene infartos, en fin. Entonces, normalmente esas unidades de cuidado intensivo están ocupadas. Lo que se hizo fue tratar de desocupar lo máximo posible. ¿Y cómo se hace eso? Posponiendo las cirugías que no fueran esenciales, que no fueran vitales. Si Luis Plata tiene una cirugía de rodilla, pues no es urgente, puede esperar de pronto seis meses para hacerla. Y así liberamos una UCI para tener capacidad para COVID. Entonces, logramos desocupar casi el 50% de las UCIs y entramos en la crisis con 2,650 UCIs destinadas para COVID. Estas UCIs hoy en día todavía están en capacidad de recibir pacientes COVID, pero hemos ido aumentando también esa capacidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es, hemos estado convirtiendo unidades de cuidado intermedio, que son muy similares a una UCI, pero que no tienen un ventilador. Y lo que hemos hecho es comprar ventiladores para poder convertir unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo. Esto no ha sido nada fácil en un mercado que estaba muy competido, muy compulsionado, un mercado sobredemandado. Un mercado en donde la oferta mundial de ventiladores el año pasado era de unas 70.000 unidades, eso que se producía en el mundo. Hoy en día la demanda de ventiladores es más de 2 millones de unidades. Entonces, ustedes se dan cuenta el tamaño de la sobredemanda que hay por ventiladores. No obstante, se ha hecho un esfuerzo muy importante y hemos logrado comprar ya casi 5.000 ventiladores para poder reforzar la capacidad de Colombia. El mes pasado llegaron los primeros 92 ventiladores al país y este mes hemos recibido ya cerca de 300. Pero debemos concluir el mes con más de 1.000 ventiladores nuevos, lo cual nos da una capacidad de UCI muy importante, porque ya pasaríamos de tener 2.650 UCIs a tener casi 4.000 UCIs. O sea, casi duplicando la capacidad de UCI para COVID. Y en julio tendremos 2.000 ventiladores más, en agosto tendremos otro tanto, básicamente triplicando la capacidad total de UCI destinada a COVID. Eso nos da una tranquilidad de poder responder, de saber que en el momento más crítico, en el momento de más crecimiento de los contagios y las muertes, pues tendremos como país cómo resolver y cómo atender a nuestros ciudadanos de la mejor manera posible. Aquí siempre el tema es cómo poder combatir la enfermedad y cómo tener menor costo en vidas, a la vez que podamos tener menor costo económico y social también para el país. Entonces, a la primera pregunta que me hacía Oliver, de cómo nos ha ido, por qué nos ha ido bien, yo creo que ha sido una acción rápida, una acción contundente, y aprovechar ese tiempo para aumentar nuestra capacidad en UCI, también aumentar nuestra capacidad en muestras, nuestra capacidad también en lo que llaman EPPs, elementos de protección personal, tapabocas, guantes, gorros, patas antifluidos, polainos, todo esto, de manera que tengamos esa capacidad como país, no solamente de contener el virus lo máximo que podamos, pero también responder en los momentos más complicados. Gracias, Guillermo. Digamos, en el momento actual, lo que sí estamos viendo y lo que nosotros le hemos recomendado mucho a los clientes de una empresa privada que están intentando gestionar este tema de la crisis y asegurando la continuidad de esos negocios, es que alcen la cabeza, que no se enfoquen solo en lo que pasa, en los acontecimientos a nivel nacional, son también que miren más allá a nivel regional y a nivel global para entender mejor qué se podría llegar a dar en un día, en una semana o en un mes en cuanto a las siguientes fases de este virus, tanto, digamos, una desescalada de las medidas que se están tomando como una posible segunda ola. Y, por supuesto, se está hablando, ya se ha reportado en medios locales e internacionales, casos en Corea del Sur y en Alemania, para nombrar solo dos países que están para muchas personas dentro de los líderes globales en cuanto al manejo que le han dado a la pandemia. Desde el punto de vista suyo, del gobierno colombiano, en este momento, ¿habrá o no una segunda ola? ¿Y cuándo se espera que llegue esa posible segunda ola al país? Bueno, lo que pasa es que no ha llegado la primera ola todavía. Entonces, no, vamos a hablar de segunda ola. Hasta ahora estamos comenzando a subir realmente al pico de la primera ola. Hay que hablar de una primera ola que probablemente se nos va a dar con mayor contundencia, tal vez a finales de julio. Obviamente, eso son cosas que pueden cambiar, puede cambiar mucho, dependiendo del crecimiento de la pandemia, dependiendo de la conducta de las personas. Entonces, sería difícil hablar de una segunda ola cuando todavía no hemos recibido realmente el embate de la primera. Estamos en ese momento trabajando justamente para ampliar las capacidades y para resistir esa primera ola, que lo que hemos hecho es tratar de posponerla lo máximo posible para así poder construir capacidades de respuesta que nos permitan tener el menor costo de vidas en la pandemia. Siendo al mismo tiempo, digamos, la posición de que si llegamos al pico en julio, la idea no sería relajarnos después de eso. La idea sería anticipar que posiblemente se tenga que volver a tomar ciertas medidas. Hay que seguir el control para manejar este virus en los siguientes meses. Por supuesto, Oliver. Yo quisiera, en ese sentido, referirme a lo que es la estrategia del gobierno de aquí en adelante, porque lo que viene es muy importante y es un cambio en la forma que vamos a combatir el COVID. Hasta ahora, más que todo lo que hemos hecho es buscar cómo contenerlo, pero estamos pasando a la ofensiva y yo quiero referirme a algo que hemos llamado el plano, la estrategia PRASS. P-E-R-A-S-S. Suena mejor en español que en inglés, debo decirlo, por obvias razones. Pero al referirme a PRASS, que es realmente hacia donde estamos enfocando los esfuerzos ahora, en este momento, quiero explicar de qué trata PRASS y por qué la importancia de PRASS, sobre todo de lo que viene a futuro. PRASS es un acrónimo y lo que quiere decir es Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Y voy a enfocarme un poco en explicar lo que se trata de hacer con PRASS, su finalidad y cómo lo estamos ejecutando. Realmente, PRASS es un concepto muy sencillo, es un concepto que se aplica durante décadas, de pronto miles de años, pero lo importante es cómo se aplica, cómo se hace y cómo se puede masificar, llevar a todo el país. Entonces, el primer objetivo de PRASS es aumentar la capacidad de pruebas. Como les decía, hemos aumentado una capacidad de 600 pruebas diarias, luego llegamos a 2.000. Ahora estamos en 18.000 pruebas diarias y eso es lo que nos permite rápidamente es identificar a los positivos, a las personas que están infectadas de COVID, pero que no lo saben. El COVID es una enfermedad muy traicionera porque el problema de COVID es que tú puedes desarrollar, puedes estar infectado de COVID, puedes estar incubando el COVID y puedes incluso estar infectando a otras personas sin mostrar ningún síntoma. Cualquiera de nosotros podría estar en este momento infectado de COVID y nos sentimos bien, nos sentimos de buen ánimo, no tenemos ningún síntoma y puede tardar 5 días, puede tardar 8 días, puede tardar 10 días que aparezca un síntoma, pero en todo el periodo previo hemos sido infecciosos y hemos podido haber contagiado sin quererlo a muchas personas. Entonces, por eso es importante hacer muchas pruebas y empezar a aislar personas rápidamente, sobre todo aquellos que son lo que hemos llamado presintomáticos. Entonces, ¿cómo funciona PRASS? Primero, se trata de hacer pruebas a aquellas personas que tienen síntomas, obviamente, porque tenemos que buscar dónde están los sintomáticos. Pero, cuando haces un alto volumen de pruebas, lo que tienes que hacer inmediatamente es a todos los que den positivos hay que aislarlos de inmediato para que no contagien a nadie más e inmediatamente hay que hacer lo que se llama el rastreo de contactos. Y es, si Guillermo Plata dio positivo, tenemos que entender con quién estuvo, con quién se reunió, si fue a la peluquería y se cortó el pelo o no, si estuvo en una reunión, si estuvo en una junta directiva, con quiénes son sus colegas, quién es su familia, y hacer ese estudio de contactos rápidamente. En promedio, un estudio de contactos bien hecho va a arrojarnos 20, 30 contactos, que son personas que están sospechosas de tener COVID. ¿Por qué? Porque estuvieron cerca de alguien que tuvo o que tiene el COVID y ha dado positivo. Entonces, ese inmediatamente se vuelve el grupo de riesgo grande y dentro de ese grupo hay unas personas con más riesgo, los que de pronto conviven conmigo, las personas que estuvieron cerca de mí y mi equipo de trabajo, y otros de menor riesgo. Entonces, tendremos que determinar qué hacer con ellos. A todos hay que aislarlos, a todos sus 30 contactos vamos a aislarlos, pero a 15 de ellos, además de aislarlos, vamos a hacerles pruebas porque son los más probables de estar también contagiados. Y así, sucesivamente, lo que vamos haciendo entonces es aislando a las personas positivas, haciendo rastreo de contactos y aislando también a esos contactos y haciendo pruebas a aquellos contactos que indican una probabilidad alta de estar infectados. Eso es lo que llamamos aislamiento selectivo, perdón, sostenible. Es dejar, pasar de aislar a toda una ciudad o a todo un país, pasar de hacer cuarentenas generalizadas a simplemente identificar a aquellos con alta probabilidad de estar infectados o infectados y aislarlos a ellos de una manera selectiva, solamente estos, y sostenible al que no se pueda aislar porque de pronto no tiene cómo sostenerse en un punto de vista económico o no tiene un espacio para aislarse, pues proveerle el cómo aislarse. Y esto es PRAS, un concepto muy, muy sencillo, pero lo que hace PRAS básicamente es romper cadenas de contagio, identificar un contagiado, sus contactos, aislarlos y romper la cadena. Y así es como combatimos el COVID. Esto va a ser muy importante porque en la medida que vamos avanzando con PRAS, tendremos menos cuarentenas prolongadas y lo que tenemos que hacer es hacer mucho énfasis en ser selectivos en los aislamientos que hagamos a futuro. Y es lo que permite realmente, a la pregunta que hacían al principio, es lo que permite abrir el país, es lo que permite que el país pueda seguir su vida económica, su vida social y nos enfoquemos únicamente en los contagios y sus cadenas para combatir el COVID. Siempre será mucho más económico y tendrá mucho más sentido. Así sea difícil de ejecutarlo, aislar a 100 mil o aislar a 200 mil personas que aislar a 5 millones o a 10 millones o a 20 millones o a 50 millones. Entonces, estos PRAS tenemos como concebido como la forma de ganar la guerra. No es un invento nuestro, hay diferentes modos de PRAS, de hecho en Corea, en Singapur, el mismo Reino Unido leía yo hace un par de semanas que estaban contratando 25 mil contact tracers o que hemos llamado rastreadores en español. Son personas que hacen todo, la identificación de los positivos, la búsqueda y rastreadores contactos para poder posteriormente hacer el aislamiento selectivo sostenible. Entonces, eso tal vez es lo más importante, lo más novedoso que se está haciendo y hacia dónde tienen que ir realmente las herramientas y la cuarentena a aislar a unos pocos pero asegurarnos que son realmente los que hay que aislar. Perfecto, Luis Guillermo. Sería eso entonces la respuesta del gobierno colombiano a la búsqueda de una solución más inteligente, diríamos, más una cosa quirúrgica que de pronto un tema amplio que cubre a todo el país y como bien lo dice, creo que ya estamos viendo que eso nos permite y les permitiría a ustedes de alguna forma salirnos un poco de ese falso debate que se está planteando en muchas partes, que es o la vida humana o la economía porque es que utilizando una estrategia como Prasla ideas podrás ser las dos. Correcto, se puede proteger la vida humana y se puede aumentar la producción económica. Es correcto, de eso se trata, se trata de que la vida pueda continuar en el país, que el país siga su curso sin descuidar el COVID, sin descuidar la pandemia pero siendo muy precisos y como lo has dicho, Oliver, de una forma prácticamente quirúrgica escoger quiénes son las personas contagiadas, quiénes son sus potenciales contactos, quiénes son los posibles contagiados y enfocar los esfuerzos en ellos. Luis Guillermo, en este tema del Pras, ¿cuáles son, digamos, mencionó algunos temas como EPP, ventiladores, al principio mencionó los robots de extracción y kits de pruebas que se han necesitado, digamos, tanto con lecciones aprendidas de los últimos meses como de cara hacia Pras y la siguiente fase de la estrategia de gobierno, qué rol juega el sector privado, qué rol juegan las empresas extranjeras, en particular las británicas que quieren apoyar para suplir estos requerimientos en el marco del Pras? Bueno, las empresas grandes y es importante distinguir, operan como un pequeño pueblo, como una pequeña ciudad, entonces una empresa grande puede hacer Pras en la empresa misma y es importante que lo hagamos. Tomemos una, ¿cuál es la inversión británica más grande que hay en Colombia en este momento? Me imagino que es una minera. Le mando esa pregunta a Michael, pero yo creo que hay una diversidad bastante grande entre empresas mineras y otros servicios entre tecnología y también servicios profesionales, debe haber una amplia gama, pero entendido el punto al interior de las empresas se puede aplicar. Tomemos un ejemplo, cojamos una minera grande que tenga 10.000 empleados, eso es como una pequeña ciudad, ¿cierto? Un pequeño pueblo, entonces en esta minera ahí aparecen cuatro empleados infectados, ¿qué habría que hacer de inmediato? Primero que todo hay que aislarlos inmediatamente, que no tengan contacto con nadie más en el trabajo y si es posible que no tengan contacto con sus familias, si tienen como aislarlos alejados de su familia o que tengan dentro de su casa una habitación dedicada para ellos sería ideal. Segundo, a estos empleados habría que hacerles el rastreo o el estudio de contactos y es identificar ellos con quién trabajan, cuál es su crew o su grupo de trabajo, cuáles son sus subalternos, sus superiores, con quién se reunieron en qué ambiente trabajaron, un ambiente abierto, un ambiente cerrado, ¿sí? Y a todos estos contactos habría que aislarlos de inmediato, ¿sí? Y a los que tengan alta sospecha de poder ser positivos en COVID habría que hacerles la prueba y si son positivos repetir el proceso. Entonces, puedes trabajar en una empresa grande sobre todo, eso lo puede hacer cualquier empresa, por supuesto, pero uso el ejemplo de una empresa grande donde puedes aplicar el PRAS completamente para aislar a las personas y para rápidamente hacer estudios de contacto y hacer toda la contención de la cadena. Yo creo que es una forma muy importante en que el sector privado nos puede ayudar, tanto en empresas grandes como pequeñas, es identificando aquellos positivos y haciendo su propio PRAS dentro de las empresas. De hecho, así como hemos sacado un instructivo de PRAS para gobernadores, para alcaldes, vamos a sacar un instructivo de PRAS también para el sector privado, para empresas. Grandes o chicas que sepan qué hacer y cómo aislar y cómo hacer los contactos para poder contener la enfermedad. Yo creo que aquí nos pueden ayudar muchísimo como sector privado en sumado a estas iniciativas y pues de digamos de Inglaterra hemos tomado también algunas de las ideas de PRAS y de contact tracing. Esto es un esfuerzo que hemos construido entre varios en el Ministerio de Salud, Gerencia COVID, de BNS para tener nuestra propia versión de cómo hacer el contact tracing que es tan importante y que es la herramienta fundamental para poder luchar contra una epidemia. Ok, gracias. Creo que mirando el tiempo vamos a empezar a pasar a la segunda digamos fase de este versatorio que yo mencionaba al principio que es un poco la mirada hacia el después o por lo menos digamos una ventana de tiempo de 12 meses y más allá pero de hecho hay una pregunta que me sirve un poco como puente y es que justamente más allá de la aplicación de estas políticas al interior de las empresas por supuesto hay empresas en este momento en el Reino Unido y en otras partes que están mirando a Colombia como un destino para inversiones un destino también para exportaciones y hemos escuchado de casos de algunas empresas que nos cuentan de clientes que nos cuentan que este tema de lograr permisos de importación para justamente equipos de protección personal ventiladores y otros que ese proceso ha sido un poco difícil ustedes que le dirían a esas empresas que están mirando cómo apoyar en este proceso cómo posicionarse ahora para apoyar también en la parte de equipamiento de tecnología y de otros al esfuerzo colombiano. No sé me sorprende un poco la pregunta porque de hecho pues las importaciones para este tipo de productos están abiertas totalmente estamos haciendo un esfuerzo para conseguirlos por el contrario hemos encontrado son restricciones de exportación sobre todo en Alemania en Estados Unidos donde ciertos elementos médicos se prohíbe su venta a otros países entonces entonces digamos que aquí no hay limitación obviamente son productos médicos obviamente tienen que tener certificaciones obviamente tienen que tener unos estándares de calidad porque no podemos exponer a pacientes a productos médicos sin ese tipo de certificaciones y garantías de funcionamiento pero de hecho todos estos sectores están abiertos y ha sido la dificultad ha sido la contraria la facilidad para comprar ha sido muy muy limitada y nos ha tocado competir pues con 180 190 países que están buscando el mismo tipo de productos entonces no sé si sean casos puntuales y con mucho gusto los podemos revisar pero en general lo que hemos buscado por el contrario es reducir quitar aranceles quitar restricciones quitar todo tipo de barreras al comercio para poder importar más rápido y más eficientemente todos los productos como los EPPs como las pruebas como los ventiladores y otros productos de equipamiento médico como monitores bombas de infusión y otras cosas Gracias justamente lo mencionaba yo creo que un punto que entonces sí es perfectamente un segue a esta segunda parte es las oportunidades no solo en el corto plazo sino también mirando un poco más más allá de esta siguiente fase de la crisis digamos asumiendo que dependiendo de lo que pase o no con una posible vacuna este esquema del PRAZ nos va a acompañar durante un tiempo va a haber un impacto económico va a haber un impacto político y social como lo mencionábamos al principio usted de pronto desde el punto de vista que tiene ahora pero también con toda la experiencia de empresario que tiene ¿dónde ve usted posiblemente para las empresas que están afuera mirando a Colombia a través del lente del COVID ¿cuáles serían las oportunidades en el mediano y largo plazo? ¿qué les diría a esas empresas que están mirando en dónde en dónde se habla del sector farmacéutico o dispositivos médicos por supuesto pero ¿qué otra cosa analiza usted? bueno yo digamos que mi enfoque ha estado acá en sobrevivir día a día yo pienso en el día yo pienso en la meta diaria que tengo que lograr cuántos ventiladores logré conseguir cuántos tapabocas logré conseguir cuántas camas logramos conseguir cuántas UCI logramos adaptar ¿no? entonces mis metas mis metas en este momento han pasado de ser metas diarias a pensar ya un poquito más en metas semanales con PRAZ cómo logramos aumentar el testing cómo logramos hacer más aislamiento cómo logramos hacer el rastreo y ya poco a poco empezamos a pensar también un poco más a largo plazo más a futuro yo creo que hay algunos temas que van a cambiar en Colombia que van a ser importantes a futuro el primero es creo que Colombia que venía transitando un camino de digitalización importante eso se ha acelerado y todo lo que sea digitalización de la economía va a ser mucho mucho más importante aquí lo hemos visto obligados por la situación a usar el Zoom a tener clases virtuales a tener cursos virtuales a tener pues oficinas virtuales y yo creo que este proceso de conectividad y digitalización de Colombia se ha ha despegado para bien y pues es una es un un subproducto digamos así positivo de esta crisis y es que avanzamos en conectividad avanzamos en digitalización en tres meses lo que hubiéramos avanzado seguramente en tres años entonces creo que aquí hay una una oportunidad interesante en todo lo que sea digitalización de la economía lo segundo me parece interesante que se ha empezado a desarrollar una industria médica en Colombia también aquí muchos de los confeccionistas colombianos en Medellín han hecho un esfuerzo para reconvertir su producción hacia pasando de blue jeans o de camisas hacia hacia polainas gorros batas trajes antifluidos entonces puede ser esa también la semilla importante hacia una industria de elementos médicos tapabocas también que no teníamos y que nos ha hecho falta que ha sido una debilidad nuestra como país y pues creo que aquí podemos también encontrar una un nuevo área de desarrollo y hay otro tercer caso que es interesante se han desarrollado ya 21 iniciativas para la fabricación de ventiladores locales dos de ellas bastante avanzadas dos de ellas que ya están trayendo productos al mercado sería muy interesante también ver esas iniciativas ese emprendimiento esa creatividad cómo se puede canalizar y de pronto también esto resulte en otra transformación productiva para Colombia otras más industrias como puede ser la de equipamentos médicos creo que son tres sectores interesantes tres sectores que eran bastante incipientes antes de la crisis y que creo que ahora con lo que ha sucedido han cogido velocidad y yo quisiera hacer una pregunta pensando a futuro porque cuando leí el brief que me mandaron para esta reunión vi que aquí hay un representante de AstraZeneca y estoy muy interesado en saber más acerca de la vacuna cómo es esto el anuncio que se hizo hace un par de semanas ya pues de que próximamente habría una vacuna cuál va a ser esa capacidad de producción de la vacuna cómo vamos a poder los países acceder a la vacuna qué debemos empezar a hacer desde ahora para prepararnos para la vacuna no sé si la persona de AstraZeneca que estaba en el listado de invitados nos acompañó y de pronto nos podría también comentar un poco al respecto porque creo que es un segmento muy muy importante hacia futuro pero es algo que es bastante nuevo para nosotros y que como país tenemos que prepararnos conseguir la vacuna tener las vacunas tiene muchas implicaciones desde cómo cómo conseguirla cómo conseguir las jeringas todos estos aspectos no sé cambiando un poquito aquí la dinámica yo sé pero me interesaría mucho y sería un gran valor nosotros como país poder conocer el más alto yo creo que desafortunadamente el señor de AstraZeneca ya no está con nosotros pero si quiere yo pues AstraZeneca es 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 empresa afiliada a Bridget entonces si quiere señor Luis Guillermo yo con mucho gusto le averiguo y le informo lo que lo que dice el señor de AstraZeneca excelente y si nos pueden ayudar a establecer un contacto con ellos pues también sería muy útil porque hay que haber una competencia así que hubo una competencia por ventiladores y equipamiento médico sé que cuando la vacuna esté disponible pues también va a ser una competencia muy fuerte y tenemos que empezar a pensar cómo va a ser eso cómo se va a dar ese manejo de la vacuna sí yo creo que es una pregunta que tiene todo el mundo perfecto Luis Guillermo de pronto termino con una última pregunta que es un poco más más táctica si uno quiere decirlo de alguna forma pero yo sé que para muchas de las personas en la llamada y sobre todo para algunas de las de las empresas y empresarios de los sectores que tú mencionaste se lo están preguntando y es el tema de que físicamente no se puede ir a Colombia en este momento se supone que a partir del 1 de septiembre se podrá pero qué rol juega el cierre de fronteras y la imposibilidad de ir físicamente a Colombia en esta estrategia de PRAS y cuál es más o menos la perspectiva para esto bueno lo que es el manejo de la frontera no es un tema no es un tema PRAS realmente lo que pasa es que el virus pues vino de afuera y es una forma de contener el crecimiento del virus en este momento claramente pues el tema de un país cerrado en el caso de tener un control mucho más efectivo nos permite mantener digamos el crecimiento más bajo entonces pues sería un poco contraintuitivo abrir fronteras en este momento cuando estamos ya enfrentando 3.000 2.000 3.000 contagios nuevos por día las fronteras han sido muy débiles para nosotros tenemos las fronteras muy complejas todo el brote que se dio en Leticia es un brote que vino originalmente de Tabatinga Tabatinga es la población muy fronteriza entre Leticia y Brasil y pues ustedes han visto los números de Brasil han visto el crecimiento de la pandemia en Brasil y cuando la pandemia desbordó a Tabatinga pues hoy en día la frontera hacia Leticia tenemos también en la frontera con Ecuador es una frontera muy delicada ustedes también han visto los brotes en Ecuador han visto lo que está en Guayaquil y si hoy en día hay menos contagios en Ecuador con Colombia proporcionar a la población hay mucho más en Ecuador también es un tema muy sensible y pues la frontera con Venezuela donde realmente no sabemos que estamos en Venezuela donde pues aparentemente los casos son en casos infectados pues parecen ser muy pocos pero tampoco hay conocimiento de sus capacidades de manejo no hay conocimiento de sus capacidades de pruebas de test entonces en cualquier momento puede ser una frontera muy complicada entonces estamos siendo prudentes estamos siendo cuidadosos en este momento la prioridad no es abrir vuelos internacionales la prioridad sería abrir vuelos nacionales primero transporte intermunicipal primero para eventualmente también llegar a los pueblos internacionales pero no es el poco del momento perfecto entendido Luis Guillermo te agradezco mucho por tus palabras y por esas precisiones de mi parte fue un placer muy interesante escucharte escuchar un poco la visión del gobierno y sobre todo esto del plazo y la estrategia inteligente que nos va a permitir justamente manejar la parte de la economía y balancearlo con obviamente la prioridad que tiene que ser salvar la salud y las vidas humanas entonces me pareció muy muy interesante yo sé que tenemos varias preguntas de los asistentes a esta llamada entonces Michael que vuelvo la palabra para algunas de las preguntas de público pues primero Oliver muchas gracias y al señor Guillermo muchísimas gracias por ese conversatorio tan interesante sí tenemos algunas preguntas la primera viene de nuestros colegas del Departamento de Comercio Internacional de DIT de la Embajada Británica y el señor Jorge pregunta ¿qué necesidades surgirán a través de las lecciones aprendidas en los últimos cuatro meses? la Embajada Británica está dispuesta a explorar oportunidades de trabajo conjunto y ¿qué podría aportar la Embajada? el Reino Unido está buscando promover los servicios que pueden proveer para apoyar la respuesta de COVID estarían ustedes interesados en un contacto con los gestores de la estrategia de contact tracers para compartir las experiencias y de ser así con quien el gobierno colombiano podría hablar en esta situación gracias pues toda ayuda es bienvenida todo lo que nos puedan aportar es bienvenido voy a decir una cosa politically incorrect pero pues digamos el Reino Unido ha tenido también muchos retos en el manejo del COVID ha habido mucha controversia en la forma que el Reino Unido ha manejado el COVID más bien si hubiera unas lecciones aprendidas de allí que pudieran compartir con nosotros de las cosas que no se deberían hacer pues creo que sería muy valioso también poder tener esa punto de vista sé que el Reino Unido ha sido los países más duramente golpeados en el manejo en el COVID y que su estrategia ha sido yo no quiero entrar a juzgarla porque pues no no soy nadie para hacerlo pero es una estrategia que ha generado mucha controversia y no lee pues mucha literatura a favor y en contra de lo que se ha hecho en UK pero más bien les diré a ustedes donde ustedes crean que hay una fortaleza o algo que allá se hizo y que no salió bien y que deberíamos conocer nosotros para evitarlo pues sería muy útil porque yo creo que Reino Unido nos lleva unos dos meses la delantera en lo que ha sido el desarrollo de la enfermedad entonces pues puede ser muy útil conocer esto muchas gracias hay otra la siguiente pregunta viene del señor Víctor Manuel Castellanos que tiene como la misma idea y el señor Víctor Manuel pregunta como él representa un laboratorio inglés ¿cómo pueden ellos acceder directamente a su oficina Luis Guillermo? hay una hay un hotline hay un correo general que me escriba o que coja mi celular 310-625-4193 otra vez por favor 310-625-4193 o que me escriba mi correo lplata arroba lplata.com no sé qué tipo de inquietud tenga pero con mucho gusto lo podemos mirar listo muchísimas gracias menos más solo tenemos a 20.000 personas escuchando este webinar entonces te van a llegar muchos mensajes está bien está bien después cambio el número la siguiente pregunta viene del señor José Giraldo dice buenos días teniendo en cuenta que la capacidad actual de unidades de cuidados intensivos tiene un porcentaje de ocupación del 17.5% en Medellín ¿qué lecciones aprendidas puede dejar el caso de Antioquia al incorporar la trazabilidad de los casos y cercos epidemiológicos mediante el uso de datos en la aplicación Medellín Me Cuida lo cual puede replicarse en el resto de ciudades disminuyendo así el número de casos diarios y aumentando la contención de la propagación del virus esa es una muy buena pregunta Medellín ha sido muy exitoso porque Medellín más allá del app Medellín implantó su propia estrategia PRAS y lo vino haciendo más rápido que todos una estrategia PRAS puede utilizar tecnología o puede no utilizarla digamos que son cosas complementarias cuando uno hace el rastreo el rastreo se puede hacer manual lo que es el good old fashioned manual manual tracing y es entrevistas es entrevistar a la gente Michael con quien estuviste hoy con quien almorzaste que hiciste después del almuerzo donde mira en tu outlook en tu teléfono que citas tuviste con quien te reuniste en fin eso es la forma digamos manual tradicional de rastreo la forma con tecnología de rastreo hay varias maneras de hacerlo pero tal vez la más la más básica es a través de bluetooth si yo tengo el bluetooth de mi teléfono activado yo puedo saber que teléfonos estuvieron cerca de mi y por cuánto tiempo o sea cuánto exposure tuve yo a otras personas y esto es clave para determinar si hay riesgo o no de contagio que quiero decir con esto si yo voy a hacer rastreo de contagios de gente conocida que son los más probables los que ellos los que más probablemente tengan la posibilidad de infectarse pues es rastreo manual la forma de hacerlo pero para hacer rastreo lo que yo llamo anónimos es la tecnología la forma más adecuada de hacerlo que quiero decir con anónimos si Luis Guillermo estuvo en el banco estuvo en la fila del banco durante 15 minutos y hay una persona atrás y hay una persona adelante y Luis Guillermo termina siendo positivo si el teléfono de Luis Guillermo estuvo expuesto o el teléfono de estas personas estuvo expuesto al teléfono de Luis Guillermo pues a estas personas se les puede avisar oiga usted estuvo cerca de una persona positiva expuesto por más de tanto tiempo hágase una prueba entonces son estrategias complementarias usar el rastreo manual o el rastreo digamos basado en tecnología con un smartphone o con una son estrategias complementarias ok y la una sirve más para contactos conocidos la otra sirve más para contactos anónimos o exposición anónima a personas que tuvieron el COVID ambas se pueden utilizar ambas se ayudan pero el pareto está en el manual tracing o sea el gran la gran posibilidad de infección la gran posibilidad de tener contactos sospechosos que se conviertan en positivos va a ser el rastreo manual el que sea más eficiente en lograrlo medellín ha hecho ambos medellín ha hecho ambos lo ha hecho bien pero en sus resultados es el rastreo manual el que ha hecho la gran diferencia muy interesante muchísimas gracias pues hay un comentario aquí de una persona que está viendo el webinar que el problema del manejo de la data con la tecnología es la poca confianza que hay en la ciudadanía con el uso de esos datos por parte del gobierno y las autoridades eso debe ser un problema o un punto interesante es un issue y ha sido un issue en UK también hasta donde hay países que han sido mucho más efectivos en el uso de la tecnología por ejemplo no solamente usan el teléfono sino que usan el circuito cerrado de televisión usan transacciones bancarias usan transacciones de tarjeta de crédito para hacer contact tracing y obviamente lo hacen muy bien sus clientes aquí entras en una línea gris en una zona gris de hasta donde vamos y pues la cuál es la privacidad y hasta donde se respeta esa privacidad hay países que son países digamos con gobiernos centrales más fuertes donde el tema de CCTV o el tema de rastrear transacciones no es un issue en Colombia es un issue en Colombia es un issue así como lo es en UK y lo es en otros países donde pues la privacidad de la gente es importante también por eso hemos optado más por el modelo manual porque el modelo manual es un modelo voluntario al final del día tú decides que compartas y no compartes aquí lo que hay que hacer es que la mayoría de la gente quiera ayudar y quiera compartir y pues con ello podamos identificar la mayor cantidad de positivos excelente creo que tenemos tiempo para una última pregunta entro a la siguiente ya son las arrancamos a las 10 ya son las 11 y 27 ya entro a las 11 y media a la siguiente conferencia les quería pedir una otra pregunta o íbamos ya cerrando porque el tiempo se me agota desafortunadamente listo pues igual el señor Luis Guillermo Plata muchísimas gracias por su tiempo también al señor Oliver Wack por poner las preguntas también quería agradecer a algunos del equipo de Control Risks a Andrea Silva y al señor Jaime González Moore por toda la gestión también quiero agradecer a Liliana Calvo del equipo del señor Luis Plata y pues obviamente del equipo de Bridgeham nuestra experta de Zoom y comunicaciones Carolina Alvarado de nuevo Oliver Luis Guillermo muchísimas gracias por su tiempo creo que ha sido una discusión muy interesante y pues muchísimas gracias y Luis te puedes ir a tu próxima conferencia muchas gracias Michael Oliver Andrea muy amables gracias por la invitación por poder compartir con ustedes aquí un tiempo necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos esto no depende del gobierno únicamente depende de la conducta de todos los otros tanto en el cuidado que tengamos con nuestra propia salud con la salud de los demás con la colaboración de los de las personas que estén positivas para hacer rastreo de contactos es la única forma en que derrotamos esto el gobierno hace una parte el gobierno ayuda con algunas cosas puede darnos lineamientos puede dar unos direccionamientos pero al final del día la guerra la ganamos entre todos así que dependemos de todos ustedes como individuos como familias como empresas para que podamos salir adelante victoriosos de esa situación tan complicada que se nos ha presentado bueno muchísimas gracias señor Luis bueno permiso muchas gracias Luis un abrazo muchas gracias gracias